Es momento de conocer lo que está sucediendo en la internet y Tatiana Nieto nos cuenta qué es noticia en las redes sociales. Tatiana, adelante. Muchísimas gracias Eduard y bienvenidos queridos televidentes a esta sección de redes, un espacio donde podrán disfrutar de las noticias más impactantes e interesantes de esta semana. Iniciamos con una publicación de Edwin Chavarro en su cuenta de Twitter donde afirma que junto con la Fiscalía ya han logrado la captura de nueve personas integrantes de la banda delincuencial Los Chaterreros, responsables de asesinatos y desplazamiento en Soacha, así que efectivamente se ve una Soacha más segura. Asimismo les cuento que el mismo personaje a partir de la misma cuenta afirma que ya se han desarticulado dos grupos delincuenciales dedicados al tráfico de estupefacientes y al sicariato en el municipio. Hashtag Soacha, hashtag comunidades seguras. Y ojo, porque si usted de las personas que seguramente le fue muy bien en la prueba saber ICFES, pues le cuento que atención Pilos, esta información es para ustedes. Infórmate. Recuerda que las únicas fuentes oficiales para anunciar cambios en el reglamento operativo de numeral CERPI lo paga, son el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX. El gobierno no plantea cambios asociados con las condiciones de condicionamiento al 100% de crédito para los actuales beneficiarios del programa, así que tengan mucho cuidado con las propagandas falsas. Y bueno, continuamos con una publicación del tiempo bastante interesante, pues descubren restos arqueológicos muhiscas en Soacha. En el sur del municipio de Soacha, Codensa encontró, ojo con eso, 612 restos óseos y 88 piezas de cerámica que pertenecieron al pueblo indígena muhiscas, que habitaron la zona hace más de 2.000 años. David Felipe Acosta, gerente general de Codensa, dijo que el costo de la recuperación arqueológica fue de 10.500 millones de pesos, así que seguramente esto fue un reenriquecimiento cultural para el municipio. Y bueno, ya pasando a noticias internacionales, un caso bastante peculiar es el siguiente, pues un esquizofrénico empuja a una mujer en las vías del metro, imagínense esto. El pasado lunes, un hombre mató a una mujer de 62 años tras arrojarla sin razón aparente a las vías de la estación Cerro de la Estrella en el metro de la Ciudad de México. Según medios locales, el agresor subió las escaleras que conducen a los andenes, corrió hacia el lugar donde estaba la mujer esperando el tren y la empujó con lujo de violencia, provocando que cayera mientras estaba esperando el vía. Asimismo, fue internado en una ocasión en el reclusorio preventivo varonil, allí mismo es donde se encuentra tras su acción, la cual trajo consigo la muerte de la mujer. Y bueno, ya finalizamos el día de hoy con la siguiente noticia, bastante elocuente, pues mitad hombre mitad perro. La historia del brasilero que se trasplantó la cara de un animal, pues imagínense que más allá de lo impresionante que parezca, hay solo una parte de la historia que es real. Las partes del animal son exactamente reales. Fueron extirpadas y colocadas del cuerpo de un perro sin vida por un veterinario experto. Esta extraña noticia causó un gran revuelo en internet, ya que el hombre anunció que quiere ser conocido como el hombre perro. Pero la realidad es que es un artista plástico brasilero que trabaja con el impacto. Así como pueden ver en las imágenes, ese hombre en realidad se convirtió en mitad perro. Y bueno, finalizamos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado cada una de las noticias, bastante impactantes, elocuentes e interesantes. Continúen con ustedes en Más en Estudio y Noticias 10. Más en Estudio y Noticias 10.